...la hora de reír. Te quiero decir que este comediante inició su carrera antes de cumplir la mayoría de edad. Ya tenía ahí en su pluma unos divertidos y filosos libretos, Carolina. Así es, porque hoy día está radicado en Estados Unidos y representa a nuestro país, a Chile, ahí en los escenarios más reconocidos de stand-up comedy en Estados Unidos. Pero ¿saben qué? A él le faltaba algo. Le faltaba este escenario, el escenario de la Quinta Vergara, Rafael. Muy bien. Tiene solo 27 años. Es para muchos el humorista más joven que ha pisado este escenario en solitario. Ha dicho que este es su propio Mundial del Humor. Recibimos en Viña 2017 a Fabricio Copano. ¡Buenas noches! ¿Cómo está la Quinta? Parece que grité mucho, ¿no? ¿Se me pasó? ¿Cómo están? ¿Cómo están la gente de ahí arriba? Qué alegría estar acá, Juan. Estoy muy contento, la verdad. Ha sido cuática esta semana antes de venir al festival. Porque, bueno, como decía el Rafa, yo soy de los más jóvenes de subirse a este escenario. Yo tengo 27 años, la edad de Cristo, cuando tenía 27 años. Yo soy de la comuna de la Florida. ¿Hay alguien acá de la comuna de la Florida? Y como soy un joven floridano, tengo 27 años, la verdad que Karadima todavía me encuentra rico. Un poquito pasado, pero todavía me encuentra rico. Y ha sido, mira, de verdad, lo voy a hablar en serio. Ha sido cuático esta semana, porque todo el mundo, cuando uno viene al festival Teviña, te trata como si tuviera una enfermedad terminal. Como que se te acerca y dicen, todo va a salir bien. Mucha fuerza. Y de verdad, la verdad, la verdad, yo la verdad que he visto a todos mis colegas y me he cachado que algunos han estado un poquito ordinarios. ¿No se han dado cuenta? Estaban un poquito ordinarios. Entonces he decidido hacer una cosa. Yo voy a poner luca a los bomberos de Chile cada vez que yo diga una chucha. ¿Ok? Entonces, una chucha, una luca. Igual yo creo que esto lo hemos hecho con la chiqui, porque ya tendríamos como cuatro supertanker. Bueno, amigos. Gracias, muchas gracias. Gracias, amigos. Bueno, como les decía, mi nombre es Fabricio. De verdad hay gente que se puede llamar así. Mi familia está entre Tiago o Ingio, como otro nombre posible. Me cagaron un poco. ¿Qué, qué, güey, eran fanáticos de Mecano? ¿Cómo me ponen Fabricio? De hecho, la presión que tengo a la hora de lo sexual, imagínate, llamarse Fabricio, no es fácil. Y además, puta, es raro, porque cuando nací mi hermano, mis padres abrieron la Biblia y llegaron a San Nicolás. Y se llamó Nicolás. En mi caso abrieron una TV Grama. Así que estuve dos páginas de llamarme Willy Sabor. Como todo chileno, fui a un colegio como las güeyas. Como todo chileno. Y como todo colegio chileno, que es lo más como las güeyas, la enfermería. ¿Cachaba la enfermería en los colegios? Siempre tienen tres remedios. Agüita de hierba. Parchecurita. Ya, pirina. Nada más, nada más. O sea, puede llegar un niño como, enfermera, enfermera, me apuñalaron en el patio. Ya, serían cuatro parchecuritas que van a poner. O enfermera, enfermera, tengo sida. Ya, mete el pene en agüita de hierba. Es rara la güeya. Gracias. Otra cosa que me encanta en los colegios es que, puta, como a los profesores les pagan tan mal en Chile, que siempre los profesores tienen que estar vendiendo otras cosas. ¿Sabes? Como que hay profesores que venden chocolate, otros que venden la respuesta a las pruebas. Pero siempre tienen que estar vendiendo algo. Pero mis favoritos son esos profesores que salen como, muchachos, es muy importante tener el uniforme oficial del colegio. Muy importante. Pero si no, mi señora, vende unos alternativos. Y ahí es como sucede esto, que si el uniforme es azul, uno va al patio y hay un montón de niños de azul y un niño medio celeste. Que es como el niño pirata del colegio. Otra cosa que pasa en los colegios chilenos es que estos libros santillanas, encachados esos libros, son carísimos. Entonces, lo que hace mi familia es que mi mamá me decía, hijo, rellénalos con lápiz mina. Entonces, ya en el verano, borraba la respuesta y le llegaban a mi hermana chica. El problema es que el lápiz mina igual dejó una sombrita de lo que decía. Entonces, después a mi hermana chica le decía, no sé vos, ¿quién descubrió América? Y ella rellenaba Arturo Pratt, porque yo era súper ahuegonado en el colegio. Después de esto, después de esto, me cambié a un colegio de curas. ¿Alguien fue a un colegio de curas acá? ¿Todo por allá? ¿Por allá? ¿Fuiste a un colegio de curas? ¿Te puse una pregunta? ¿Y te tocaron algún momento? Perdón por preguntar esto que es tan personal, pero yo fui a un colegio de curas y nunca me tocaron. Imagínate lo mal que me sentía yo, porque... habían tocado a todos mis compañeros, menos a mí, pues, güey. Entonces yo decía, seré feo, seré poco sensual, seré el niño pirata del colegio. O sea, recuerdo haber llegado llorando y yo decía, papá, han tocado todos mis compañeros menos a mí. Y me ha tocado a todos mis papás indignados. Yo estoy pagando ese colegio para que toquen a mi hijo y no lo están haciendo. Ahora, yo soy de la generación que nacieron en los 2000. Y, no sé, nacimos en los 2000. Fuimos jóvenes en los 2000. Y todos entramos, todos entramos a la universidad. Pero no porque fuéramos inteligentes, sino que porque nos cagaron e inventaron universidades para estafarnos. Entonces salió la universidad del mar, de la tierra, del fuego, del amor. La guagua parecía capítulo El Capitán Planeta. Y todas estas universidades chantas donde nos metíamos a todos nos hicieron creer que íbamos a tener un futuro mejor, pero eran ellos los que estaban llenando el bolsillo. Y ha sido tan doloroso subirse un Uber y cachar que el buen que maneja es médico. Esa cosa solamente pasa en Chile. ¿Cachai? O sea, yo creo y todavía creo y a pesar de que voy a sonar cliché en un Chile donde los niños ricos y los niños pobres vayan a los mismos colegios. Porque ahí va a cambiar de verdad Chile. Y lo digo muy en serio. Lo digo muy en serio porque cuando tú estos problemas como la colusión, imagínate un niño rico que pasa a ser empresario y dice, ¿sabés qué? coludámonos. Y decir, no, weón, no me voy a coludir porque me voy a cagar a mi compañero de colegio, el weón que me ayudaba en el colegio con las tareas, el weón que jugaba a la pelota, el weón que metí junto el pene en agüita de hierba. No me voy a cagar a ese weón porque es mi amigo. Y ahí se va a acabar el Chile de los ricos y el Chile de los pobres y va a existir un Chile único para todos. Aún así, yo creo, yo también te amo, aunque no te conozco pero soy muy fácil, yo también creo que así como existe la Universidad de Chile y la Universidad Católica, debería existir la Universidad de Colo Colo. Ya, ¿qué? Sí, sí, sí. No, tienen razón, tienen razón, tienen razón. Yo sabía que iba a pasar esto porque, seamos honestos, sería como la weón de la Universidad de Colo Colo. No, pues digo, imagínate a quién le va bien, imagínate a quién le va bien. Y es como, ¡cacha, me saqué un azul! Como que azul con Chetumare. O sea, como, dejé la prueba en blanco, grande albo campeón. Ahora, yo después dije, ¿sabéis qué? Voy a dedicarme a algo donde no necesita tener ni cuarto medio, ni aprender nada y empecé a trabajar en la televisión y trabajé mucho tiempo en Chilevisión. ¿Querés decir una cosa, Chilevisión? Es muy cuma, Chilevisión. O sea, no se nota, pero de verdad, porque tú y yo estoy seguro que Chilevisión intentó cotizar cuánto salía un solo Power Peralta. A mí me gustaba trabajar en la tele porque a mí me gustaban las teleseries de antes, ¿no? ¿Se acuerdan de las teleseries de los 90, donde tú, estas como Amores de Mercado, Romané, ¿alguien vio estas teleseries? ¿Las vieron? A mí me gustaban porque uno aprendía cosas, donde tú, en Romané realmente hablaban en gitano y uno aprendía cómo hablaban porque, no sé, porque realmente parecía como, oye, tu hermano, baja Balaja el domingo y traducían esa guaya una aprendiziga, pero ahora, las teleseries donde tú, las teleseries turcas tienen todos nombres raros, todos los nombres que tienen, Sila, Eser, Cara para Ask, que igual la próxima teleserie de Megas se va a llevar un ruido nomás, o sea, oh. Ahora, qué ahuevanado lo que dije. a mí lo que más me gustaba de la tele eran los comerciales de los perfumes, se van a comerciar de los perfumes que son todos iguales, eternamente. Sepia, una pareja besándose, se estacionó un auto, cae un petalado de rosa, Jean de Jolinet. ¿Cómo sé con esa información a qué huele ese perfume, weón? Ahora, a mí me gustaban mucho los programas infantiles. ¿Alguien vio Cachureo acá? Era muy raro Cachureo cuando salía Marcelo diciendo, niños, niños, díganle, no a las drogas, no a las drogas, no cierto oso gigante que habla y camina. Y los niños, el grito, el grito, el grito, están todos jalados los niños del pueblo. O ponte tú, a mí me gustaban los pitufos, ¿Alguien vio los pitufos alguna vez? ¿Se acuerdan que los pitufos hablaban así como, vamos al pitufibosque, ¿cómo vamos a las pitufifresas? ¿Cómo habrá sido cuando los pitufos tenían que hablar guas más en serio? Como, bueno, llegaron los pitufi exámenes y tienes un pitufitumor y te vas a pitufi morir. O, papá, mamá, soy pitufi homosexual y me gusta el pitufipene. Muchas gracias. Yo sé, yo sé que ese chiste puede ser un poco pitufi homofóbico, pero lo dije solamente porque de verdad me causa mucha curiosidad como la persona en el lenguaje sordomu está haciendo pitufipene. Como estar en la pantalla así, pitufi epico. Bueno, amigos, la verdad, el último tiempo estuve soltero y estar soltero es muy difícil porque hay guas que han quedado en la cultura chilena desde siempre con tu... esta frase. ¿Alguna mujer acá alguna vez ha dicho todos los hombres son iguales? ¿Alguna mujer acá opina que todos los hombres son iguales? Sí. Todo igual. O sea, para ti Hitler y el Padurtado son la misma hueá. Para ti Zabaleta y el Chico Pérez lo mismo. Para ti Lago y Piñera lo mismo. Bueno, en ese caso es verdad, son la misma hueá. Ahora, yo tenía una frase muy estúpida que decimos los hombres que es estoy buscando una mujer que se parezca a mi mamá. Súpera hueonado, eso. Yo hice eso y mi papá se terminó agarrando a mi polola porque se confundió. Ahora, dejemos de hablar de cosas que nos dividen entre hombres y mujeres y cosas que nos unen. Ponte tú, una cosa que nos une hombres y mujeres, todos tenemos tetas. Basta eso que las tetas son solo las mujeres. Los hombres también tenemos tetas. A las niñas les salen los 17, a los hombres los 27, pero a todos. Y los hombres relajémonos con las tetas, empecemos a disfrutarlas, pues bueno, o sea, ya, si te empieza a salir leche, preocúpate, pero si no, está todo bien. Pero lo más complicado de estar soltero es salir a bailar porque, a ver, primero a las mujeres les encanta bailar, una cosa que no pueden evitar, como si no, no bailar durante un mes les empieza a salir un testículo. Y hacen lo siguiente, se compran ropa, se maquillan y se preparan para ir a un lugar oscuro donde sudan, donde el maquillaje termina como por acá a las 3 de la mañana y la ropa se la sacan y hacen una montaña de ropa y bailan alrededor de la ropa entre ustedes. Que es como un ritual satánico que están haciendo. Como que en cualquier momento va a salir dimondo entre la ropa. Muchas gracias. Es chistoso porque me está yendo bien pero igual ahí en la web se dice cambia tu rutina entonces no sé no sé cómo sentirme. Ahora, es difícil porque tú ahora no se puede pedir salir a bailar, acachado que no se pide sino que uno va a bailar al lado del grupo de mujeres esperando que el grupo se junte mágicamente y seamos honestos los hombres no salen a bailar entre ellos no existe un grupo de amigos que digan guau, viernes de la noche vamos a bailar entre nosotros compadre oye, ahí viene una mina oye, ¿qué te pasa? ¿estás bailando con mis amigos acá? Y yo creo que esto es principalmente porque los hombres no sabemos bailar. Lo único baile que sabemos es esta canción alza la mano si te gusta la marihuana esa es la única que sabemos porque es así nomás. Ahora, quiero decirle un consejo nunca alcen la mano en esa canción porque esa canción fue creada por carabineros para detectar a los consumidores se llevan presos los guones que levantan la mano ahora yo creo que de verdad los hombres chilenos bailamos mal y bailamos como así ¿no? es como esto ¿sabes por qué? porque estamos traumados porque en los colegios a todos nos hicieron bailar todas las regiones del país de corridos ¿se acuerdan? entonces uno está ahí con ocho años y masa morrita y si cagado de calor vestido de chilote acá en viña muchas gracias el cotillar es mío y yo tenía que bailar todas las regiones del país todas pero la más difícil de todas Isla de Pascua porque ahí tenía que bailar sin polera entonces la compañera de curso que te gusta descubrí que tus espinillas no terminan acá sino que continúan en el resto del cuerpo que en el pecho tenía una suerte de galaxia de espinillas que Pedro Angel puede ver el tarot en la espinilla grande Pedro Angel oye después de esto después de esto entré a Tinder ¿alguien está en Tinder? muchas gracias muchas gracias por ese aplauso que no, no puedo creer ya, esto esto es una pregunta en serio ¿alguien está en Tinder? cachan Tinder ¿no? porque quizás hay gente mayor que no cachan pero ustedes como la ouija bueno, yo estoy en Tinder y al principio no entendía cómo funcionaba ¿lo chavés? de hecho yo me encontraba gente de acá los famosos me lo encontraba en Tinder a la alcaldesa me salió en Tinder hicimos match por eso estoy acá pero yo de verdad al principio no entendía cómo funcionaba Tinder entonces me masturbaba con las fotos que salían después entendí y un día curado en vez de Tinder abrí Uber me culé al taxista Luca para los bomberos ahora ¿alguien ha enviado alguna vez una foto por celular de alguna parte de su cuerpo? ¿nunca nadie? ya, pues no me dejen solo por la chucha ¿nunca nadie ha estado ahí? puta, solo en el baño buscando el ángulo tan triste hueón, está ahí y es como el mismo efecto que cuando uno escucha un audio de su propia voz y es como qué desilusión y yo entiendo que los mayores nunca han hecho esto porque claro imagino su generación tenían que ir a Kodak después con la foto vete el huevo se me quedaron unos penes del verano pasado los vino y claro lo más complicado de mandar una foto de una parte del cuerpo en mi caso yo mandé una vez una foto del pene y decía ¿cómo voy a mandarla así? tengo que ponerle un filtro entonces decía blanco y negro más elegante pene histórico o sepia como un pene más romántico ¿no? por eso mirando el horizonte con agua abajo nunca dejes de soñar más bonito y lo que sí me huyó de Tinder que alguien alguna vez acá ha salido con alguien de otra clase social porque en Chile las clases sociales son tan marcadas que es un hueveo yo una vez salí con una cuica y puta a los cuicos les encanta la música electrónica guan puta que les gusta la música electrónica para ellos eso es como el folclore la guía como que a los cuicos en Chile yo le taparra un DJ y la música electrónica es muy pegada porque suena pum 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 pero igual tiene un momento de salida que es como el tan 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 que es como cuando uno despierta y diga chucha se me quedó con mi hijo en el auto era chucha se me quedó mi hijo en el auto pero no tomé agua a tiempo ahora otra cosa que le encanta a los cuicos es las películas de terror porque claro siempre son historias cuicas siempre es la mansión embrujada nunca es como la media agua fantasma nunca es como la casa paría de los espíritus porque ser pobre ya da miedo los zombies los zombies son agua que le da miedo a los cuicos porque imagínate a uno clase media clase baja llega alguien a las 3 de la mañana haciendo cojeando y babeando para uno es como ah papá yo temprano iría a la casa otro problema muchas gracias gracias otro problema de salir con la cuica es que esta parece que paremos con esto en Chile por favor de los cuicos que preguntan a qué colegio fuiste puta que les gusta esa pregunta como los perros olerse como que necesitan preguntar a qué colegio fuiste y uno está ahí como lo pueden decir no si yo fui hasta el nido de águila humana el de y después te sentáis con la familia y tenéis que cachar de qué lado político son porque se ponen a hablar de política y uno lo quiere quedar mal entonces empecé a mirar las cosas de la casa así como bueno esa es una foto de Pinochet o el doctor Simi ahora lo que otro que me carga también y que basta de esto es de dónde es tu apellido basta qué importa de dónde es tu apellido hay algún apellido normal algún chileno real un soto un pere dónde están los gonzales dónde están los pere dónde están los apellidos reales de este país pues tú amigo ya ¿soto? soto mira te voy a dar un consejo a tu apellido ponle un acento al final en vez de soto sotoá di que francés una hueá así es mucho mejor porque de verdad así funciona Chile soto puta conserje qué difícil sotoá gerente o soquimich así funciona lamentablemente ahora por ejemplo ya carola de moras conductora de matinal carolina de moraz conductora del festival ahora lo que sí quiero cambiar un poco el repertorio porque últimamente los humoristas nos hemos dedicado a hablar cosas malas de Chile creo que es momento de hablar cosas buenas de Chile quiero hablar de la forma en que decimos aló escuchado aló ¿se acuerdan cuando existía esta hueá del coro revertido? entonces uno llamaba por teléfono y te dejaban un segundo de silencio para que tú metieras tu nombre y le sonara a la otra persona pero ¿qué hacíamos los chilenos? metíamos la información del llamado en ese silencio entonces llamaban a la otra persona y salía como ¿usted tiene una llamada como revertido de mamá estoy embarazada? otra cosa linda de Chile la cueca ¿les gusta la cueca? ya pero hablemos en serio alguien tiene ponte tú ahora en su facebook como sábado mi cuerpo pide cueca o alguien va a Lola Palusa y dice oye disculpa ¿dónde está el cueca stage? o ponte tú Neruda Neruda puta bonito algo chileno un hombre romántico que tenía poemas maravillosos pero de verdad a las minas les gustaban los poetas antes de verdad habían chicas que iban a un bar y decían cacho ese hueón mino que puede escribir los versos más tristes de esta noche y es que era súper latino puedo escribir los versos más tristes además que esa hueá de puedo escribir los versos escribe los versos más tristes que esa hueá andara amenazando el agua que podía hacer es como que me era un gafiter y dijera puedo arreglar el califón arregla el califón tengo frío gracias y hay otras cosas que me preocupan más ponte tú Chile es un país muy tierno un país muy tierno imagínate un país que tuvo un dictador asesino malvado y cómo salió el poder como salió el poder Juan puta no entro a la cárcel no sino que votando sí o no mira la hueá tierna y todos dijeron no y el ah chau que esa hueá es como Dora la exploradora de la democracia la hueá como dijeron chau chau y el ah rayos esta hueá me preocupa más de que de verdad Chile es un país tierno ponte tú imagínate pasó esto de la colusión la colusión en Chile nos cagó de todo y nosotros qué hicimos los ciudadanos de Chile nos pusimos de acuerdo y dijimos esta hueá no puede ser así que dejamos de ir nos reunimos todos dijimos vamos a dejar de ir del supermercado durante un domingo y la hueá que nos falta la compramos el sábado y el resto la hueá el lunes y esa hueá no puede ser no puede ser porque yo creo que es hora de que de verdad nos enojemos cuando nos cagan de verdad es hora que nosotros como ciudadanos nos organicemos porque no sirve de nada que venga el lobo humorista acá todos los años a decir puta hasta Oriana ha estado más tiempo encerrada que Jovino no boga si igual los hueones nos van a cagar si igual no nos enojamos en serio no creamos un frente amplio entre nosotros para de verdad protestar nos van a seguir cagando porque esto no sirve de nada no sirve de nada porque igual a Jacqueline Van Rieselberger le mandan por mail las leyes hueón le mandan por mail y ella copia y pega descaradamente y hueón de hecho es tan penca que la ley de pesca termina con enviado desde mi iPhone porque hueón ni siquiera cambió la hueá y esto pasa y esto pasa porque a veces en Chile a veces en Chile nosotros mismos no nos organizamos y nos empezamos a traicionar y esto voy a dar un ejemplo que viene desde los colegios quien no estuvo en la sala de clase y digo hueón nos acabamos la prueba nos acabamos la prueba nos acabamos la prueba y siempre hay un concho y su madre que levanta la mano y dice es que yo estudié ese hueón ha cagado la historia de Chile de hecho cacharon lo de los estacionamientos hueón cacharon la nueva ley de estacionamientos que tenemos que pagar solo por entrar a la hueá y hueón es un asco la ley yo digo no paguemos más los estacionamientos hasta que arreglen esa ley creada por lobistas para cagarnos a los chilenos de verdad no paguemos más los estacionamientos o sea es la única forma que despierten porque ya salió el hueón es que yo ya pagué ahora yo creo que de verdad funciona Chile cuando todos nos unimos cuando trabajamos en grupo porque Chile funciona bien en grupo porque tú la selección chilena un grupo de hombres por una misión puta la hueá funciona pero aún así siempre hay un hueón mala onda siempre uno se mete a ver goles en YouTube de Alexis Sánchez igual hay un hueón que puso así y que puso un comentario malo, malo Alexis malo y uno se mete al perfil de ese hueón que es un guatón culiao que tiene que tener dos Facebook uno para él y otro para la guata porque no cabe en el mismo o ponte tú de repente también me cargas cuando los comentarios de MOL ¿han visto los comentarios en el Mercurio? siempre es mala onda la hueá siempre es mala onda y a veces escriben opiniones unos hueones que no saben leer ni un karaoke pero tienen que poner su opinión y se le dicen no, me cargan los políticos jóvenes como la Camila Bay Jackson ni siquiera se saben los nombres ahora el otro día con esto de los incendios pasó que bueno mi mamá se me acercó y me dijo hijo ya sé quienes son los que hicieron los incendios en Chile fueron unos mapuches colombianos homosexuales de la UDI que junto con la gente de ISIS de Al Qaeda de Spotify de la Junji y la Comebol están quemándolo todo están quemándolo todo y yo mamá donde viste esa hueá en las noticias no, no, no en Twitter y que él lo puso un periodista Beatriz Sánchez alguien respetable no, no, no arroba chupapico 23 no puede ser que le creamos a cualquier persona en internet de hecho también las noticias hasta en la tele tampoco son tan buenas porque uno ve en el año pasado se acuerdan todo el año que los portonazos que los portonazos le da con los portonazos todo el rato y yo tengo una abuela que vive en un pueblo que se llama San Gerardo que queda a 16 kilómetros de Los Ángeles y mi abuela está cagada de susto por los portonazos y la señora no tiene portón tampoco tiene auto ni siquiera está viva murió en 2008 ya una cinta cagada de susto que chistoso nunca he escuchado la risa de Viñuela en vivo te lo juro es como es como que estuviera llamando a los delfines como oye ¿alguien tiene un grupo de Whatsapp familiar? sí ¿un grupo de Whatsapp familiar? ponte tú ¿cómo ha sido el tuyo? ¿sí? familia ¿son publicistas ustedes? ¿cómo llegaron a este nombre? ¿y la foto cuál es? ¿ustedes? ah sí son publicistas ya ¿alguien más tiene un grupo de Whatsapp familiar? ¿por allá? los no famosos los no famosos ¿por allá? ¿cómo? ¿Liu? ¿quién es una secta esa? bueno yo también tengo yo también tengo un grupo de Whatsapp familiar la foto del grupo son los testículos de mi papá y el grupo se llama Todos salimos de aquí gracias amigos gracias amigos míos ahora lo que me da de risa es cuando uno cacha el tiro que la mamá va a escribir en el grupo Whatsapp pues sale ahí escribiendo 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 deja de escribir de un minuto a otro grabando audio y llegan cuatro audios consecutivos y o peor llegan unos audios como medio cortados ¿cachai? como ah Tom Man murió Alberto Plank chúpalo super ordinario mi mamá gracias muchas gracias como este tú el cacho de esa gente que no está conforme con lo emoticon que hay siempre le falta uno siempre falta un emoji ¿no? es esa persona que dice no le voy a pedir a mi tío que me preste el taladro a ver es como escribe taladro no es que quiera encontrar el monito del taladro esa persona no piensa en el pobre japonés que está encerrado en una fábrica haciendo esos emoji que debe llegar el jefe así como Takechi se te olvidó el taladro y el pobre Takechi de responder ahí como japonés como ahora que según tipo japonés y el otro que es como que es el japonés que está preocupado del agua que está pasando ahora me gustaría hacer algunas preguntas distintas y me gustaría interactuar con ustedes porque esto va a ser la primera vez que vamos a hacer esto en el festival de viña así que ojalá que funcione porque va a ser raro hay algún médico acá entre nosotros hay algún médico por allá por acá acá estudiaron algo no ni un médico acá enfermera veterinario alguien tiene un botiquín en la casa por ahí por ahí ahí aquí aquí no tú no eres médica querías participar nada más tú eres doctora ¿cómo te llamas? Patricia doctora Patricia mira te voy a hacer una consulta porque como todos sabemos aquí en Chile es muy cara la salud entonces yo cuando hago estos shows aprovecho de hacer preguntas personales y me ahorro una platita vengo acá y hago la pregunta entonces en esta parte voy a hacer algo más bien personal así que aquí conversen entre ustedes pueden revisar los celulares y todo Patricia una pregunta ¿por qué sucede que cuando me levanto en la mañana hay una parte del cuerpo que se levanta antes que el resto espérate ¿qué pasa? estoy conversando con la doctora acá disculpen no me meto yo a usted en su vida perdón doctora ¿por qué sucede esto? los sueños ¿qué pasan ahí? los sueños o sea uno va al medio y otro los sueños los sueños son los sueños Pedro Angel se apoderó de ti son los sueños son los sueños nada más hay que examinarte hay que ver cómo estás qué pasa ahí soy yo o esto se transformó en otra cosa no, no, mira muchas gracias te agradezco te agradezco tu opinión y un aplauso para ella maravillosa saludos para Perú saludos para el Perú por supuesto y de verdad de verdad mira yo la verdad tengo una teoría de por qué sucede esto yo creo que fue Dios nuestro padre nuestro creador que lo inventó para los caernícolas que dormía en el interperie entonces se levantaba en la mañana con la erección y se generaba con el sol una suerte de reloj solar entonces despertaban y decían ah, solo a siete y pico ya, vamos con otra interacción intentemos otra cosa a ver si funciona está funcionando esto maravilloso ya a ver bueno mira la verdad la verdad como todos hemos visto durante la última semana se ha puesto un poco sodez de realmente el lenguaje lo mismo que pasa también acá de repente me gustaría hablar del tema un poquito más en serio yo creo que Chile de verdad es un país machista y creo que nosotros tenemos que empezar a pensar que nos afecta también a los hombres porque a veces no podemos demostrar sentimientos tenemos que estar compitiendo uno contra los otros y eso bueno es necesario no es necesario y yo creo que este competencia perdón si esta parte es media latera porque no digo la pillula y todo eso pero está bien está bien yo creo que cuando competimos entre nosotros nos equivocamos porque de verdad eso tiene que ver con una competencia como primitiva que es la competencia finalmente de quien tiene el pene más grande y por lo mismo perdón por volver al tema pero salió solo por lo mismo la forma de salir de esto es empezar por uno no en vez de andar diciendo este de allá perdón no quiero mencionar a nadie de allá no quiero mencionar a nadie que parta con H y termine con Humberto perdón él no tiene nada que ver en esto sino que basta de denunciar a los demás y voy a partir por mí yo la verdad tengo el pene más bien pequeño esta parte no es cómica ni siquiera tengo el pene pequeño tengo una suerte de vagina grande y cuando digo esto salgo de la competencia salgo de la mediocridad entonces por lo mismo me gustaría saber si acá en la quinta de Argara con todos los chilenos que están acá hay algún hombre valiente capaz de levantar la mano y decir yo también tengo el pene más bien pequeño no me dejen solo en esta mierda por favor que dio un descuento por tener el pene grande ¿qué pasó? ¿hay algún hombre acá? acá tenemos un aplauso por favor por el primero te liberaste te liberaste eres libre se acabó competir pelear bienvenido a la familia del micropene bienvenido hermano mío ya somos dos la comunidad del micropene hermano ¿cómo te llamas? Alejandro Alejandro ya somos dos Alejandro y Fabricio la familia del micropene ¿hay alguien más? ¿hay alguien más? puto somos millones acá allá allá un aplauso por favor por el segundo ya tenemos dos ya somos tres ya somos cuatro ya somos cinco ya somos seis somos libres hermano mío se acabó se acabó un aplauso por favor para estos hombres capaces de levantar la mano y salir de esta hueá mira mucha mira voy a decir una cosa yo siempre cuando veo este chiste los hombres se ponen nerviosos porque hueá con el pene parece que es una hueá sagrada como que no se puede hueá con el tamaño del pene así que quiero de verdad agradecerle a estos hombres valientes que se la jugaron para pasarlo bien un rato y levantaron la mano de verdad muchas gracias y por lo mismo por su honestidad les quiero contar la verdad la verdad yo no tengo el pene pequeño lo hice para que se liberaran y vivieran mucho mejor muchas gracias viña que viva Alberto Plaza muchas gracias buenas noches un comediante un comediante joven gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias de verdad muchas gracias 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 mira el público como está de miedo emocionándote Fabricio aceptaste este desafío acá está sobre la Quinta Vergara joven como tú lo decías 27 años está tu hermano me parece que está tu papá también ¿no? está toda la familia acá el de la foto de Whatsapp escucha Fabricio escucha siente a la Quinta Fabricio siente a la Quinta Fabricio compano porque son solo 27 años pero una pluma filosa divertida entretenida que puso esos temas que nos dividen pero que cuando nos junta también nos hacen reír aquí está la gaviota de plata para Fabricio compano muchas gracias muchas gracias de verdad muchas gracias se basaron se basaron ¿qué siente Fabricio? mira ayer te viniste a dar una vuelta cuando había un momento complicado en la Quinta Vergara yo creo que es indiscutible este momento los timbales se prenden está temblando ¿qué es eso? no está temblando no son los timbales no ni en broma es hombre porque el público quiere seguir premiándote porque se rieron porque fueron porque fueron muy contemporáneos los chistes para todo este público para todos aquellos que nos están viendo en las casas también participaron todos ellos en tu rutina y ahora Fabricio es muy lindo tu nombre muchas gracias lo pusieron como una ironía yo creí hay caviota de oro para Fabricio compano muchas gracias muchas gracias muchas gracias de verdad de verdad gracias de verdad a todos ustedes gracias por escucharme gracias por pasarlo bien conmigo sí ahí está perfecto muchas gracias queridos de verdad oye nada quiero dedicar quiero dedicar esto un momento a los comediantes que han pasado por este escenario históricamente quiero dedicarle esto a mi familia a mis papás a mi hermano Nicolás que fue el primero en creyó en mí siempre me apoyó quiero brindar a mi amigo Esteban quiero brindar a la Marce quiero agradecer a tanta gente que de verdad han sido 10 años de hacer esta estupidez y tanta gente me ha ayudado que no tengo palabras quiero agradecerle también a alguien que falleció este año que es un gran comediante quizás algunos no lo conocen pero googleenlo el gran Andrés Rillón que perdió la vida por viejito seguramente se reiría él de que yo esté homenajeándolo acá bueno amigos ya me dieron estos dos premios y eso significa que me puedo barciar porque no me los van a quitar ¿no? ¿se puede? ¿no? ¿ha sucedido antes? entonces me quiero barciar ¿quieren que hagamos un momento sin censura? ¿están preparados por un momento sin censura? ya pero ojo ojo con esto porque no voy a hacer un momento sin censura como de el burro no quiero hablar un tema de verdad donde hay mucha censura y donde podría alguien incluso enojarse conmigo y lo voy a hacer igual porque creo que las opiniones son válidas y hay que darlas igual por lo mismo yo opino y esto yo que creo yo creo yo estoy a favor del aborto y no estoy a favor del aborto por la idea de la muerte sino que creo que las mujeres tienen que decidir sobre sus cuerpos y no tienen que ser un grupo de hombres congresistas que se sientan a elegir lo que ustedes deberían elegir ahora ahora yo igual entiendo los que están en contra porque la palabra aborto es muy fea ¿cachai? tiene orto entre medio una palabra fuerte entonces estaba pensando cambiarla por una que quizás le gustaría mucho más a la derecha algo así como no sé por reducción de personal más su onda oye nadie ha hablado no entiendo como nadie ha hablado este año de la elección en este año hay una elección presidencial y nadie ha dicho nada porque los candidatos son tan pencas que ya no sé por quién votar ¿alguien sabe por quién votar? de verdad está imposible de verdad esta vez sí que ya la vez pasada era raro pero esta vez ya sé que está imposible porque yo creo y esto es mi sensación de que los políticos que hemos tenido como presidentes en Chile han sido como pololo a ver me va a explicar ya el Winifrey primero amores no nos acordamos nada de ahí Lago fue el que nos quitó la virginidad incluso un ojo de ahí de ahí tuvimos no sé ese romance con Piñera ¿se acuerdan cuando pololeamos con Piñera? que nos gustaba porque tenía plata nomás nos sacaban helicópteros nos compró una chaqueta roja el Winifrey quiere que volvamos sus brazos pero lo tiene muy corto así que nos vamos a caer si es que volvamos después tuvimos ese romance bueno ¿se acuerdan cuando esa cosa fue heavy? cuando pololeamos con Pinochet nos sacaba la chucha de hecho era ese típico matrimonio abusivo típico matrimonio abusivo donde te pega pero tú decís pero igual trae plata a la casa llegamos tanto tiempo juntos como nos vamos a separar ahora entonces después pasó años más tarde por supuesto y pololeamos con Bachelet ¿se acuerdan cuando pololeamos con Bachelet? Cuático Cuático ahora no nos acabamos los guones estábamos súper enamorados si hasta tuvimos un remember seguimos en ese remember y claro obviamente que las relaciones cagan cuando aparecen los hijos entonces se pone más difícil y ahora siento que estamos como con el corazón roto como que lo que pasó con Bachelet ya nos hizo sentir tan mal que estamos como esa persona despechada que toma el celular y empieza a llamar a la ex estamos así como Sebastián ¿estáis despiertos? estamos así como oye Lago ¿me podís mandar una foto del dedo? estamos así como París y supe que está ahí en Chile no sé como que de hecho estamos tan desesperados que vamos a hacer lo más penca que se puede hacer agarrarse a un hueón porque salía en la tele Guille ahora lo que sí lo que sí quiero decirle una cosa y esto para terminar tengamos mucho cuidado en estas elecciones porque le están cambiando el nombre a las hueá y siguen siendo la misma mierda y para esto necesito que me ayuden me voy a mandar un mampo bal yo voy a decir cosas y usted me va a decir son la misma mierda ponte tú la concertación es ahora la nueva mayoría y es un poquito más fuerte pues de nuevo la concertación es ahora la nueva mayoría y es la alianza por Chile ahora es Chile vamos y es carol dance ahora carol lucero y es buenos días a todos ahora se llama muy buenos días y es arenito gay ahora hétero y es muchas gracias Alberto Plaza para ti Fabricio muchas muchas gracias te llevas todas las gaviotas y el aplauso muchas gracias amigo los quiero mucho muchas gracias sigan pasándolo bien tenga una buena noche gracias el fiel se pone de pie para aplaudirte muchas gracias de verdad buenas noches felicidad Fabricio que estén muy bien chao